...enviando contra la red y después un buen punto a continuación, juega un poco irregular. O sea, digamos que se lo juegan todo, o sea, y además tiene una pala, podemos ver, de jugar muy especial, la forma de pala es muy diferente a otros, no es redonda. No es redonda, ¿no? No tiene redondo, lógicamente, la parte de arriba y la de abajo, pero la parte central es plana. Y se le marcha afuera, 7-6 para Fan. Fan Gualián, jugador que es la cuarta temporada, que está en Caja Granada, entre medias tuvo un año en priego. Muy bien. Fan Gualián a projear dos veces y además colocando la bola. 8-6, ahora el que saca es Elua. ¡Qué bien movió Elua, Fan! 8-7. El jugador además que se ve muy nervioso, ¿no? Sí, sí, así es, así no para, sí, exactamente. Tanto cuando saca como cuando recibe, incluso la bola está afuera. Sí. Un espectáculo. Emocional, es un jugador muy emocional. Puede hacerlo mejor y puede hacerlo peor. Ahí dominando bien Fan. 9-8. Con el resultado anterior, 3-1, había ganado Caja Granada 11-4 en el partido disputado, es decir, 7 de diferencia. Ya tiene el set ganado, por lo tanto, con mantener los 7, es decir, con ganar un juego Fan en este partido, ya estaba clasificado Caja Granada para los cuartos de final. Por eso es tan importante este juego y se ve la tensión en los dos jugadores. 10-9. El marcador todavía una posibilidad para Fan de sumar ese juego definitivo. Bien. Lo consigue como mejor se puede. Eso. Punto de calidad. 11-9. En este momento, ya con este juego, más los tres que había conseguido de Cigüen, eran cuatro, que eran los mismos que había ganado Levalois en París, en Francia, cuatro. Pero, aunque ganaran los tres próximos partidos, serían nueve más uno que tenía ganado del anterior, del 3-1, la suma era 10-4, es decir, que claramente ya estaba clasificado. Pero es curioso que en el pabellón, pues prácticamente nadie lo sabía, nadie celebra este punto como que se hubiera clasificado. Eso es lo que pasa, que el público no, esos detalles, no está igual enterado, ¿no? Pero, y los jugadores tampoco, y ese movimiento quiere pensar en eso. Y está concentrado en su juego y además, pues, hacerlo todo lo posible. Además, los jugadores saben que los partidos, pierden o ganan, todos cuentan para el ranking mundial. Y cada uno está luchando, aunque no vale para el equipo, pero para las personas, sí que vale para sumar a los puntos del ranking. Y después también, moralmente, entre ellos, para la próxima vez que se vean, siempre es importante. Exactamente. En qué medida, el punto más bueno de fans, en qué medida no influyó en el partido de ayer que Cigüen le ganara por 3-0 en París a Carlson, pues tuvo que influir anímicamente en el suelo. Yo creo que muchísimo, porque se ha enfrentado muchísimas veces y hasta hace poco, Carlson ha ganado más veces a Juanito, pero los últimos dos veces se ve claramente muy bien. Como está dominando, Fan, en el comienzo de este segundo juego, parece como si se hubiera relajado un poco. Y está jugando mejor incluso que en el juego anterior. Exactamente, está jugando con mucha seguridad y Fan también es un jugador muy agresivo, pero en ese partido se ha demostrado una seguridad tremenda, bloqueando 3-0, 4-0. Se ha colocado otra vez 3-0 al comienzo, igual que en el juego anterior, también empezó 3-0 para el jugador de Caja Granada. Aquí se le ha marchado larga. Sí, aquí es un fallo un poco no forzado, al revés, pero muchas veces eso no se puede evitar. Y otro error, que coloca el 3-2. Es un jugador muy agresivo y a veces se mueve tan rápido y no está muy bien colocado en un temerciado antes y se mueve muy pronto. Ha sido el rey. Sí, tocó la rey. Repite el saque. Ahora se le marchó a Fan. Pues sí, el partido se ha bajado un poquito de tensión, por lo visto. Sí, en el saque el jugador de Caja Granada atacando siempre el A y consiguiendo un buen punto. Bueno, pues primero el resto ha sido un poquito suerte porque ha tocado, aunque no se ve muy clara, pero ha tocado ligeramente la red. Y eso te rompe claramente el ritmo. Claro, exactamente. No sabes, ya el bote es más bajo. Y ahora moviendo un pin y otra vez toca la red. Exactamente. Y la suerte que dijimos en el de Hethi Hüen con Carlson, que le dio dos puntos, ahora han sido dos puntos para Lua. Sí. Consecutivo, es nada más. Y ahí, no sé, por favor. Ha querido hacer un topspin con el revés y lo ha fallado. Muy bien. Ese golpe se caracteriza por el fanguliano, pegada seco y fuerte de derecha. Además tiene un brazo muy largo y suelta el brazo casi como si fuera un látigo, esquinándolo además muchísimo a la bola. Y es imposible de volver cuando pega así. Ha conseguido empatar. Bueno, que otra vez se le marchó fuera. No, eso no lo ve, quizás el público no lo ve, pero el saque de Lua también es muy bueno y con mucho cambio de efecto. Y lo que hace también es que la bola bota casi siempre muy cerquita de la red. Exactamente. Le obliga al rival a levantarla y posibilita el ataque. Exactamente. Ha hecho un topspin flojo y sin seguida combinando con una pegada fuerte. Empate a 8, ha solventado el momento de crisis, Juan. Aunque ahí está otra vez al ataque Lua y consiguiendo el punto número 9. Esta vez ha tocado a Juan un poquito de suerte. Empate a 9, bueno, se llega el momento clave de este segundo juego. Igualados, saque ahora para el jugador de caja de la nada. Bueno, ya fue una granada. No ha sacado muy bien, ha salido la mesa y le ha atacado fuerte con la derecha. 10-9. Muy bien. Una pegada seco otra vez, cruzado, y no llegó Lua. 10-10. Pues empate otra vez la muerte súbita. El tiebreak, en saque alternativo, empieza Lua. Es el resto, ha sido muy rápido, y le ha sorprendido un poco a Lua. Ahora con saque de fan. Otra vez ha repetido, ha sacado un poco largo y le ha atacado a Lua. Pate a 11. Saca el francés. Muy bien. Lo ha bloqueado. Como he dicho, hoy ha jugado fan con mucha seguridad. Normalmente fan es muy agresivo, pero hoy ha jugado, aparte cuando pueda, o agresivo, pero cuando en un momento difícil es bloqueado muy bien. 12-1 y además el saque, a lo cual tiene la iniciativa y gana 13-1. Una cosa además que le ha pasado a fan en algunos partidos, en momentos claves, que se ha quedado como bloqueado mentalmente. Partidos que a lo mejor es superior antes de empezar teóricamente a su rival, se ha quedado bloqueado y ha perdido partidos que en principio debía haber ganado. ¿Qué le sucede? Sí, es que a veces eso que pasa a los jugadores, no solamente a fan, a muchos jugadores, que cambian mucho. Al principio pues tiene que ganar y luego llega un momento que quiere asegurar, otras veces ha sido demasiado agresivo. Entonces cambian muchas veces y luego con una puntuación son 11 puntos y la psicología se juega mucho aquí. Bueno, ya 2-0, ya en el pabellón ya parece que se percibe que Granada y vemos a Fernando Rodríguez, el hombre que hizo que llegara, y este es el presidente de la general Antonio María Clávez, junto al Roberto Casares, jugador que ha sido multitud de veces campeón de España de tenis de mesa, que formaba en, cuando se llamaba la general, ganó esas ligas consecutivas desde el año que llegó Jezigüen, en el año 90, porque en el año 81 ganó otro equipo curiosamente de Granada, era Vila Rojas, había ganado ya la general algunas ligas con Roberto Casares. Y lo que quería comentarte es, el 6 de enero se juega, empieza los cuartos de final, en Granada. Todavía no se saben lógicamente los rivales, pero por lo menos dos equipos alemanes, va a ver ahí qué posibilidades tiene Caja Granada de progresar en esta Liga de Campeones. Hay una cosa, claro, de aquí todos los partidos serán muy complicados y para todos los equipos, o sea, para los alemanes, cuando llega aquí es que son equipos fuertísimos. Y ahora mismo ese equipo de Caja Granada es el mejor de toda la historia, teniendo Juanito, que sigue igual, cada vez no da ningún síntoma de debilidad, se sigue siendo fuerte, y luego Robben Gardo, que es un jugador de mucha calidad, y luego Fan, yo creo que está en su mejor momento desde que llegó a España. Ese equipo es peligroso y puede ganar a cualquier equipo. Dice queja el UA porque esta vez la suerte ha ido del lado del jugador de Caja Granada y parece que se va también un poco del partido en algunos momentos. Exactamente, y eso, de repente ya sabe que no tiene nada que ser y el partido está perdido, entonces, pues eso le pasa un poquito de sí. Precisamente en el campeonato de Europa, igual, el partido anterior que jugó con España, y él perdió dos puntos con Moruega, y quejándose, quejándose, perdió cabeza, y también, también, por eso, que al final uno lo puso contra España. Bueno, comentabas que este es el mejor equipo de la historia de la general, ahora Caja Granada, tal vez también tenga España la mejor selección de su historia. Yo creo que sí, yo creo que sí, con Juanito, que sigue fuerte, y con otros jugadores más jóvenes. Carlos Machado, un jugador de priego, otro jugador andaluz, que es habitual en todos los partidos de estos colombianos, en todas las convocatorias de la selección. Sí, sí, y también está entre Dani Torres, que está en Granada, ahora mismo no está jugando con Caja Granada, pero está cedido, está cedido, está cedido, está cedido porque pertenece al club. También la Caja Granada cuenta con Víctor Sánchez, y luego también tenemos jugadores como Alfredo Caznero, y Mark Duran son los sacrificios de la selección. Bueno, pues, 9-6 se coloca Fangolian, recordamos que Juanito ganó a Carlson 3-1, y después Fangolian aseguró el pase a los cuartos de final, ganando el primer juego, ganado también el segundo, y en el tercero vence 9-7, a también el UA, número 43 del mundo. Fangolian es el número 95. Sí, bueno, eso... Pero como comentábamos antes, que no es todo, ¿no? Sí, exactamente, no es todo, porque Fangolian empezó solo desde el año pasado a participar en los Openers por todo. O sea, totalmente acomodan mucho menos puntos que el UA que llevan por 15 años jugando con la selección. Pues ya se ha ido...